Muy buenas a todos chicos y vamos a hablar de cómo juegan los equipos de Hansi Flick No sé cómo jugará el Barça de Flick porque lógicamente no se sabe, yo creo que él utilizará las cartas que tenga Pero sí sabemos lo que ha hecho con Alemania y sobre todo lo que ha hecho con aquel Bayern El Bayern que fue una máquina de jugar, una máquina de meter mucho ritmo e intensidad a los partidos Y por supuesto a raíz de ahí vamos a analizar cómo juegan los equipos de Hansi Flick, el nuevo entrenador del Barça Vamos a ello Lo primero apoyad a esta clase de vídeos, si queréis más vídeos como este, donde creo que está bastante bien trabajado Con un enorme like, suscribiros si no lo estáis, no os lo suelo pedir, pero bueno, de vez en cuando está bien Suscribiros, es gratis de momento, yo que sé, están cambiando cosas en las redes sociales, aprovechad Dicho esto, vamos con Hansi Flick y cómo juegan sus equipos Lo primero, hay dos palabras que yo creo que son las que definen perfectamente el estilo de Hansi Flick Intensidad y ritmo, mucho ritmo Aparte de que le gusta la presión durante los 90 minutos, por eso siempre hace mucho hincapié en el trabajo físico Solamente hay que ver aquel Bayern de Monitz Eran máquinas, físicamente eran portentos todos, arrasaban contra cualquier rival, contra cualquiera Porque físicamente iban tan sobrados que podían estar presionando 90 minutos Un ritmo descomunal, es decir, intensidad y ritmo Esto es lo que describen los equipos de Flick Lo que él intenta siempre Intensidad y ritmo Su formación favorita, su sistema favorito, 4-2-3-1 Una disposición que ofrece, yo creo que una estructura en ataque bastante, podremos decir, asimétrica Incluso contando en muchas fases, como hemos visto en el Bayern, con 7 jugadores en zonas avanzadas 7 jugadores Es un entrenador que tiene la escuela, esta, pues, alemana, ¿no? Como con Tuchel y tal Que es muy conocida por el gran ritmo que siempre están empleando Pero sin alejarse del estilo Barça Que esto es algo que quiero hacer también mucho hincapié Se habla mucho de que no es ADN Barça No, no, a ver, el ADN Barça es atacar, ser ofensivos Una cosa es que sea el típico entrenador que se encierra atrás al contragolpe No, es mucho más directo, esto sí No le gusta tanto el fútbol de posesión Lo utiliza, le gusta dominar con el balón, le gusta dominar en campo contrario Pero es mucho más directo Por eso incluso, siempre pone a 7 jugadores en zonas avanzadas 7 jugadores en campo contrario Porque le gusta atacar, pero es mucho más directo Mucho más directo Por eso creo que jugadores como Lewandowski, como Gundogan Van a salir muy beneficiados con él Porque van a estar constantemente con el balón Y se le va a buscar mucho más Mirad a que el Bayern buscaban la portería en todo momento Es mucho más vertical Le gusta dominar, pero no le gusta tampoco Estar ahí con el balón Con una posición de esas estériles No, le gusta atacar en cuanto pueda A disparar, a centrar, a buscar la portería A buscar al delantero Fútbol directo No se basa tanto, como digo, en el juego de toque Pero la presión constante sin balón también Es uno de sus puntos fuertes Y por eso se necesita un físico espectacular Por eso la preparación física es imprescindible para él Porque le gusta la presión constante No a tope, no arriba Pero sí que los jugadores vayan siempre Eso es algo que creo que ha fallado en los últimos años Esta presión que hay que recuperar como sea Hay que recuperar como sea Aparte, es famoso por potenciar la condición física de sus jugadores De manera que puedan aguantar, como digo, un ritmo de 90 minutos Y preferiría recuperar siempre en campo contrario Evidentemente es mejor porque cuanto más arriba recuperes Menos metros tienes que recorrer Para llegar a portería rival Y por supuesto ahí es donde él empieza ya Esa presión alta Esa tarea que no se basa tanto En el control de los partidos A través de la posición Sino que busca estar arriba Asfixiar al rival Con la presión alta Recuperar rápidamente Y de manera directa Vertical Sin andarse con florituras Buscar la portería Esto es lo que se basa el juego De Hansi Flick Repito Sistema favorito 4-2-3-1 Le gusta jugar Con dos extremos muy abiertos Que busquen el centro directo También que vayan por el interior Pero le gusta también mucho jugar Con doble pivote Y con un media punto Por eso es muy importante Haber aquí en ficha ahí Yo no descarto incluso Que juegue con Gundogan ahí Sabiendo que tiene muchísimas llegadas Sabiendo que tiene su último pase Espectacular Y con un doble pivote Aunque ojo Ha jugado con el 4-3-3 Muchas ocasiones Muchas Tiene una flexibilidad táctica Increíble Por lo cual Que nadie descarte Que juegue con el 4-3-3 Yo creo que irá un poco Acorde del equipo que tenga Al final En el Bayern tenía un equipazo Tenía Un equipo increíble Tenía muchísimos recursos Y con el Barça Igual no tiene tantos También dependerá un poco Del mercado Y de los fichajes Que haga el club azulgrana Pero desde luego Le gusta 4-2-3-1 O 4-3-3 Luego Los laterales Ofensivos Juegan un rol Importantísimo para él Mirad Alfonso Davis Que papelón hubo Y en ese sentido Creo que Alejandro Valde Va a ser muy importante para él Porque le gusta esta clase De laterales Que sí que saben defender Por supuesto que sí Porque no se olvida De las tareas defensivas Pero que le gusta mucho Atacar Que llegue A línea de fondo Y los extremos Un poco más Tienden a moverse Un poco más hacia adentro Liberando un poco las bandas Para la inclusión De los laterales ¿No? Aparte de la movilidad Constante de los volantes Entre líneas Aquí vemos por ejemplo Pues la imagen que os estoy poniendo Donde se ve claramente Se ve muy claramente Como los extremos Van un poco más Hacia el interior Como los laterales Están con toda La línea libre Para llegar Y para brindar Los balones A Lewandowski Que como digo Tiene que ser vital ¿No? Luego Ataque rápido Siempre por las bandas Ataque muy directo Ataque De no andar Con Don Teres Por eso digo Que le gusta dominar Con el balón Le gusta estar En campo contrario Pero Sin estar mareando Con la posesión Sino Fútbol directo Le gusta La combinación de toques Pero cortos Rápidos Alta velocidad Y rápidamente A los extremos Y a los laterales Por eso creo Que jugadores como Lewandowski Para él Tienen que recuperar Su mejor nivel Creo que Lewandowski Va a salir muy Beneficiado de esto Porque lo conoce muy bien Porque Lewandowski Con él Tuvo unos números increíbles Pero porque lo estaban Buscando constantemente Claro En el Barça De Xavi Hernández No le buscaban tanto Porque había mucho más toque De balón No le buscaban tanto No era un fútbol Tan directo Pero ahora mismo Va a ser todo Balones a Lewandowski Y a Lewandowski Y a Lewandowski Y a buscar Y a disparar Y un rechace Ahí es donde Robert Lewandowski Creo que este año Va a estar muy contento Y si está en forma No tiene ninguna lesión Esperemos que no Creo que lo va a hacer muy bien Aquí vemos más fotografías Donde se ve claramente Cómo se busca el lateral Por eso creo que Alejandro Valde Va a ser revital Y cancelo En caso de continuar Por la banda derecha Un poco más de lo mismo Dos muy de su estilo Muy de su estilo Porque además Al tener un doble pivote No se queda tan Expuesto atrás En caso de algún contragolpe Por lo cual yo creo que La presión Contra presión La presión y contra presión Son pilares fundamentales Para Flick Y sus equipos Como digo Son extremadamente agresivos Sin la posesión Ejerciendo una presión alta Constante En organización rápidamente Tras pérdida de balón Fundamental también Por eso es que Tienen que estar físicamente Como toros La presión alta Pero rápidamente En caso de que ellos tengan El balón Pues tienen que ir hacia atrás Tienen que organizarse Rápidamente Y esto también Es muy importante Por lo cual La llegada de Flick Lo que promete Es una revolución táctica Esto creo que no hay ninguna duda Con una propuesta de juego Que combina La posesión Que combina La velocidad Y combina La agresividad defensiva Una presión alta Una presión constante Un equipo que físicamente Va a estar muy bien trabajado Y que físicamente Tienen que aguantar 90 minutos Al mismo ritmo Porque es lo que exige Flick En el momento que él Detecta que un jugador Ya no está bien Rápidamente Al banquillo Y sale otro Va a utilizar mucho A los laterales Y por supuesto Fútbol directo Fútbol vertical Sin olvidar Repito La combinación Sin olvidar La posesión El dominio En campo contrario Pero Fútbol directo Mucho más vertical Y buscando La portería Creo que todos Tenemos muchísimas ganas De verlo Creo que todos Estamos ansiosos Por ver El Barça de Flick En el Bayern Lo hizo sensacional Aquel Bayern Es de los equipos Que yo he visto Con mayor ritmo Con un ritmo Que era increíble El 2 a 8 Es el ejemplo perfecto Es verdad que el Barça Estaba fatal Pero Para que te metan 8 Tienes que tener una mentalidad De Quiero más 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 Es una cosa increíble Pero es que Mísimamente Ha eliminado En esa Champions A muchísimos otros Incluso derrotando En la final A el PSG Con Neymar Con Mbappé Y una vez más Implementaba Un ritmo increíble Y cambiando El sistema De la 4-2-3-1 A la 4-3-3 Es decir Creo que es un entrenador Muy completo Ojalá Les hagan las cosas Repito Yo aquí no sé Qué cartas Puede tener No sé Qué fichajes Va a haber Ni qué salidas Ya se verá Creo que saldremos Muy pronto de dudas En pretemporada Ya sabemos un poco más Pero yo creo que va a intentar Repetir lo que hizo En el Bayern Porque es su estilo Porque es su manera De ver el fútbol Pero dependerá Repito también De los fichajes que haya Eso sí Creo que hay jugadores Que tenemos a día de hoy Que deberían sacar Mucho más Rendimiento con él Haré más videos De esto Pero ya os digo Lewandowski Tiene que sacar Mucho más rendimiento Con Flick Porque es perfecto Para su estilo Va a estar mucho más En contacto Le van a llegar Muchos más balones Gaby Creo que puede ser Fundamental Gundogan Un poco más lo mismo Y hay muchos jugadores Que creo que van a ser Vitales con Flick Vitales En fin Quiero que me dejéis En los comentarios Que os parece Flick Que os parece Su manera de ver el fútbol Lo agresivo que es El ritmo La intensidad Y los sistemas Ahora por supuesto Quiero saber Si os ilusiona Si no ¿Qué creéis que pasará? Un enorme like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo